Música Hola Vito del Lobito He llegado Incognito Te estaba esperando amigo mío ¿Dónde andabas? Fui a visitar el museo regional en Baquedano Muy bonito todo Hay mucho material sobre los Aymaras Que es un pueblo originario, ¿Cierto? ¡Claro! Ellos vivieron hace aquí muuuuuchos años atrás ¿Muchos años atrás? ¿Y hoy en día? ¿Viven pueblos indígenas en Chile? ¡Pero claro que sí! Los pueblos indígenas en Chile Están presentes en lo rural y en lo urbano Todavía podemos ver comunidades indígenas en los campos del sur de Chile Viviendo en un sistema que trata de mantener ciertos elementos tradicionales Como técnicas y métodos ancestrales de convivencia En Egipto ya no quedan egipcios en las pirámides ¡Solo quedo yo! Bueno, sigue contándome Vito ¡Mmm! ¿Estos pueblos originarios viven en la ciudad hoy en día? Existen las comunidades mapuches urbanas Por ejemplo, en lo Prado, la Florida, Maipú, Peñalolén y San Bernardo Estas comunidades pueden estar organizadas en torno a un liderazgo tradicional En donde los organizadores son personas mayores sabias Que funcionan como loncos urbanos ¿Y cómo viven hoy los otros pueblos indígenas? Los Aymaras siguen con sus tradiciones Celebran cada año el Huilcacuti Que es el Año Nuevo Aymara Siguen cosechando el maíz, produciendo textil Y domesticando llamas y alpacas He escuchado que ellos tienen bastantes celebraciones y fiestas ¡Claro! Tienen por ejemplo la ceremonia del floreo Que es una tradición del pueblo Aymara En la que las alpacas son marcadas y adornadas con colores vivos Para mantener un registro de lo que se tiene Y de cuantos animalitos nacieron en el año Los Rapanui son un pueblo muy valorado en la actualidad Tanto por los chilenos y extranjeros Es un pueblo que siempre me ha llamado la atención Los pascuenses, sí, claro, incógnito Ellos han seguido sus tradiciones a través de todos estos años Las danzas, las vestimentas, para las celebraciones y ceremonias El tacona, que es la competencia de pintura corporal Sus tatuajes Y los muais, son otras expresiones artísticas que los caracterizan Ellos también celebran su propio Año Nuevo, ¿cierto? Como los Mapuches o los Aymaras ¡Correcto! Cada año, durante los primeros días de febrero Los habitantes de la isla de Pascua celebran el Tapatí Rapanui Esta celebración consiste en diferentes competencias y rituales Que pretenden recrear los deportes ancestrales Se forman equipos o alianzas Que compiten en las distintas actividades ¡Qué entretenido! Deberíamos haber realizado algo así en Egipto ¿Y qué tan valorados son los pueblos originarios hoy en Chile? ¡Incógnito! La verdad, los Mapuches en Chile Tanto en lo rural, como en lo urbano Todavía son discriminados por ciertos sectores Y eso es muy triste En Temuco, los Mapuches están relegados a los barrios más pobres de la ciudad Eso no está bien, Vito Deberíamos cambiar eso como sociedad Hay que tomar conciencia de que los pueblos originarios Son nuestros antepasados ¿Pero sabes, Inconito? Muchos chilenos valoramos los pueblos originarios Sus costumbres, sus tradiciones siguen vivas Y se han transmitido a todos los chilenos Por lo cual muchos se identifican con ciertos pueblos originarios ¡Perfecto, Vito! Siempre debemos ser respetuosos y cuidar las tradiciones La historia se forma cuidando todo lo que tenga que ver con nuestro pasado Así que debemos tomar conciencia, amigo mío ¡Así es, Inconito! Bueno, amigo Creo que ya hemos hablado bastante sobre los pueblos originarios Mmm... Podríamos viajar a Egipto Vamos, Vito el Lobito Yo te invito ¡Genial! Bueno, amigos Nos vemos en una próxima teleclases No olviden Prestar atención a su profesor o profesora Y obviamente respetar a todos los pueblos originarios ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos!